De sueños va bien llena la mochila, los recuerdos llegan cuando no tenia Es poco lo que tengo, porque yo se todavía no llego Tampoco fue con sudore, no es de mano todo el tiempo Pachame a ser bueno, inteligente, poco yo me atraso Por mi quinta siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos, son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando, en un belly boy money con tanto Quilos de sonido traficando, con mi click al millonazo, bandera representando Seguiremos trabajando